bienvenidos desde el zoológico nos encanta que estés con nosotros porque hoy queremos hacer un recorrido súper tranqui por uno de los sitios más bonitos que aquí hay en el zoológico que es la selva tropical vamos a estar viendo albergue por albergue para que veas qué especies se encuentran en ese lugar y cómo es que viven así que bienvenido desde el zoológico en este lugar es completamente como medio selvático pero también tiene como una una un área de mucho sol porque llegamos a el albergue de las tortugas de aldabra y te recibe este letrero que de verdad tómese su tiempo también para ver todas las toda la información que hay en cada albergue nos da como pequeñas capsulitas de lo que del animal que vamos a ver en primera la situación actual de las aldabras es vulnerable no sé aquí está verde sería estable vulnerable y en peligro de extinción no y nos dicen un poquito de su reproducción que es en febrero y mayo entre febrero y mayo y la hembra puede poner de 10 a 25 huevos y la incubación es hasta ocho meses pero se me hace como mucho tiempo de incubación y de esos 25 huevos cuántos realmente sobreviven a que se echen a perder a que se los como otro animal a que los pise algún animal etcétera y obviamente pues nos da un periodo más o menos un perdón un promedio de vida de estos animales que ya sabemos que las las tortugas son de los animales más longevos yo me voy a morir y la tortuga todavía va a seguir viviendo porque se tiene un registro de 250 años en algunas tortugas y vamos a ver les digo que hay que caminar tranquilamente por el zoológico porque hay lugares súper bonitos nuestros compañeros de jardinería hacen todo por mantener miren ahí está un chico trabajando hacen todo 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 por mantener súper limpio el zoológico cortan ramas para que cuando tú vengas de visita disfrutes está este lugar aquí tenemos un poquito mugroso este esta información también que nos dice de el árbol que tenemos aquí que es el olivo negro y es un árbol mexicano bueno también lo encontramos en centroamérica y tiene un frutito negrito que ahorita bueno ahí está pero está verdecito y su flor es como como amarillita todavía yo creo que no es tiempo de pero bueno te llevas información también sobre la las la flora que hay aquí y aquí vemos el albergue de las tortugas de aldabra quizás nada más te das vuelta por allá y no y no ubicas que este albergue tiene una cuevita esta cuevita es porque en ocasiones baja mucho la temperatura aquí y hay que proporcionarles un sitio para que las tortugas puedan refugiarse y meterse a un lugar más cálido esta cuevita en las noches tiene un foco rojo que le proporciona calorcito vamos a ver si está bien así todavía está porque todavía en las mañanas pueden ser frías entonces ahí van y se cobija o simplemente alguno de repente siente frío y pues se va a ese refugio todo este refugio es como más selvático pero vamos a encontrar ya como la explanada donde están las tortugas y no sé si te habías dado cuenta que este albergue cuenta con esto con explanada con una pileta con la cueva y con un espacio de lodo para que ellas puedan meterse al lodo porque les encanta ahí estamos viendo hay vamos a ver rapidísimo aquí hay otra información mira aquí viven las tortugas de aldabra en una pequeña islita junto a madagascar pero así una islita que está junto a madagascar y bueno obviamente lo que se alimenta que son herbívoros y ahí vemos al macho más pequeñito caminando esto es un momento histórico esto es también muy importante ya sé que brinco de una cosa a otra pero esto es muy importante de verdad a ningún animal le hace falta alimento por favor no no les proporciones nada que no esté no lo necesitan y ahí está el macho es un macho pequeñito fíjense aunque está pequeñito ha de pesar como unos 100 kilos 100 kilos 100 kilos y obviamente pues imagínense cargar todo eso necesitan patas súper robustas para levantar el caparazón recuerden que el caparazón en las tortugas está pegado al cuerpo es parte de su columna vertebral si una tortuga pierde su caparazón pues se muere porque están pegadas estas tortugas se ve que son terrestres por el tipo de patas que son como columnas son patas muy gruesas con uñas también gruesas para poder escarbar y poder hacer sus sus nidos y y que no no son patas este con el pataje o como lo son las acuáticas o las semi acuáticas aquí la vemos caminando véngase para acá y aquí vemos otra información de dónde habita sus ecosistemas matorrales manglares llanuras aquí tratamos de hacerle todo todo en un mismo lugar y esa es la la tortuga galápagos puede medir un metro setenta y la segunda es la nuestra vean nada más la tortuga de aldabra unos sesenta o sea son animales enormes y para para muestra está zarabi ahí ya vi es que no me acordaba de los nombres porque quién les pone estos nombres zarabi leis a chari le hubieran puesto hugo paco el luis opaca no sé bueno zarabi ahí está que es el macho doscientos ochenta y ocho kilos y el chiquitín les dije que como 100 112 kilos allá va y la hembra que se llama leiza está aquí mira ven camarita vamos ya nos un clavado aquí ahí está y están haciendo lo que más les gusta nada ahí se la pasa no gusta su charquita luego van caminan se pueden meter un poquito a la la fosita toman algo de agüita como son animales herbívoros tienden a tomar agua de los vegetales entonces no necesitan mucha agua pero pues se les proporciona ya sea como para bañarse o para beber y este lodo que se ha hecho que les fascinó les encantó ahora vamos a otro albergue esta es la zona que nosotros denominamos llamamos o nombramos selva tropical comienza exactamente comienza exactamente donde inicia el albergue de tortugas de aldabra y termina en los aviarios piramidales así que vengase para acá el programa del programa de salida y termina en los afiarios de la enfermedad y termina en los nos vemos en el próximo video y aquí estamos entrando al área de primates de grandes primates nos vamos a encontrar el primer albergue ventanal o como le quieras llamar es el de chimpancés y vamos a ver dónde están los chimpancés y debe estar cira ahí va a cambiar un poquito la luz así los ojos se tienen que ir adaptando porque aquí hay mucha luz y anda que no está cira ahí sí está en su lugar favorito en ese rinconcito ahí está muy a gusto creo que esta mañana los animales están como muy relajados los noto muy relajados cira está en su tronco favorito no sé si la puedan ver ahí se ve perfectamente la cira esta cira utiliza claro es que acaba de tomar su desayuno y ahora está como disfrutando de un tiempecito de relax antes de ponerse a jugar aquí la vemos hola cira bien se está chupando su dedito y allá se asomó ya nos vio dijo tengo público le encanta subirse a las sogas caminar entre ellas muchas veces sus cuidadores le ponen este fruta en el en el agua y se cuelga de las sogas para para sacarlas son animales muy muy inteligentes son omnívoros ya quiere decir que pueden comer un poco de todo entre vegetales este carne todo todo ahí va a bajar a no miren es que también ya como son animales muy curiosos también nos vio y dijo bueno voy a ver qué están haciendo pero no creo que ahora está muy bueno si da pues no bajaste nos vamos lo mejor es que tú estés muy atento cuando vengas al zoológico guadalajara porque muchas veces los animales no están hacia la vista si tú pasas sin observar bien el albergue no lo vas a ver nosotros lo buscamos y lo encontramos allá lo mismo te invito a que hagas tú que cada vez que vengas al zoológico trates de ubicar donde se encuentran los animales y este pasillo me encanta este pasillo en las tardes noches es el sitio ideal para los murciélagos aquí vienen descansan a veces hay popó de murciélago en el piso y tan veo pero es su refugio favorito muchas veces vienen vuelan se alimentan aquí y se van por eso es que aquí hay popos a ver déjenme ver si no es que ya limpiaron porque mis compañeros ya limpiaron normalmente aquí hay y cuando vienes a la noche aquí podemos ver vean aquí podemos ver restos esto es una popó de murciélago me voy a agarrar estas son como semillas de algo que comieron y aquí está la popó de los murciélagos quiere decir que se posan aquí arriba claro pues como una cuevita y en el día se van saben a dónde al albergue de las jirafas porque ahí tienen como un una cueva muy grande y aquí este es el inicio de la ruta orangután vamos a ver si los orangutanes están por el otro lado ya en la ruta aquí hay dos machos solo el macho así más grandote que es no josh y el otro se llama chemita están separados ahorita de las hembras porque como las hembras están creando a sus bebés hitos quieren que estén a gusto sin que estén los machos ayudándoles lata en todo por eso es que están ahí que miren y aquí si hubo un festín aquí si hubo festín vean todas las cacas hay hasta una cucaracha yuca oigan aquí se comieron un montón de cucarachas ven porque son importantes los los murciélagos ahí están todas las las alas de las cucarachas se comen a los insectos y son mejores que los que los insecticidas bueno salimos de la cueva otra vez nuestros ojos se hacen así y como estamos en la selva tropical pues vemos este tipo de vegetación palmeras este paro está mucha mucha vegetación y aquí este es en mis sitios favoritos donde puedes comparar tus manos con la de los orangutanes con el jibón y con el chimpancé ni al chimpancé le llevo porque están tan largos los dedos de los primates porque como se tienen que sujetar a diferentes lugares todo eso necesitan como llegar para no caerse vean las del jibón pues muy largas muy flaquitas y está súper larga pues son los orangutanes que hacen la vacación entonces tienen que asirse súper bien al a los troncos oa las hogas y este es de don don gorila nombre don gorila pues animal enorme y con grandes manotas pasillo otra vez este pasillo está me gusta mucho porque está como entre sombra pero es una sombra natural de esta planta tan bonita y no están los orangutanes han de estar en la vía orangután que este es un espacio que no hay en méxico son unas columnas que están comunicadas por una soga y esta soga y esta soga los va transportando de un lugar a otro hay aquí lo podemos ver ahí están ojos bueno le vemos las compas a nojos a ver si desde acá lo podemos ver nojos 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 ahí está pero no nos ve o no se ve nojos y me falta chemita quien sabe dónde andará quizás en otra columna bueno vamos a seguir y ya veremos si en algún momento se mueven de aquí esta es una soga que le llaman ya está caminando ahí está miren nojos si ven la manita bueno la manota nojos hola nojos hola guapo ay qué guapo ya lo vieron hola nojos cómo estás macho y adulto con esta formación de la cara estos grandes como cachetes que tienen que lo definen como un macho dominante yo lo he visto crecer y me impresiona tiene las manos súper gruesa es un macho súper poderoso ha ido creciendo y así ha ido haciendo más corpulento y obviamente reconoce su nombre porque nació aquí en el zoológico guadalajara en el mar es muy 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 inteligente en los zoológicos muy inquietos muy traviesos muy curiosos hacen grandes grandes travesuras a sus cuidadores y esto es en todos los zoológicos siempre hacen muchas travesuras pues a ver si lo vemos cruzar vamos a ver las hembras mejor ahorita regresamos y vamos a ver si está si están los bebés y 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 ya estamos aquí en Calimantán, el nuevo albergue de orangutanes. ¿Por qué tenemos otro albergue de orangutanes? Porque ya tenemos muchos, entonces hay que darle espacio a todos, que estén cómodos, que estén a gusto. Y se está haciendo ya una alternancia, por ejemplo aquí vemos a Chemita, ya ni lo reconocía, está tan grande que ya no lo reconocía. Él es Chemita, del otro lado está Nohosh y ya investigué cómo se le llama a los cachetes de los orangutanes machos. Se le llama Cheek Pop en inglés y en español le decimos disco facial. Chemita, carilla, ya es un macho, pues ya también que está entrando a la edad adulta, se le está formando ya un poquito el disco facial. Es que los orangutanes están locos. Son muy divertidos. Lo que más me impresiona son las manos. Vean la fuerza, lo grueso de estos dedos. Tienen que tener esta fuerza porque van a sujetarse de esas sogas, que aquí son sogas de barco. O sea, imagínense lo fuerte que son. Pero en la naturaleza son troncos, son ramas, son lianas. Entonces se sujetan. Ahí vemos la mano como casi da toda la vuelta a la soga porque los orangutanes son animales que viven generalmente en lo alto de los árboles. Y necesitan estas adaptaciones para poder sobrevivir. Vamos a ver qué está haciendo. Esto es un espacio muy grande. Las hembras ahorita están descansando dentro del pasillo que tú no ves. Hay un patio de sol que le llaman. Y es un espacio en donde también entra el sol, que está fuera de los dormitorios y sirve para poder estar haciendo este movimiento de animales en los zoológicos. ¡Miren! ¡Vengan! ¡Corran! 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 ¡Eso es lo padre! ¡Corran! 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 ¡ Es súper travieso, pero vean, comparen. Ay, trae algo en la mano. ¿Qué te hace en la mano, Chema? No, suena. Trae algo aquí en la mano, como un rábano, algo así. Pero vean, la mano. Y está sacando, Chema, con lo que pegan los vidrios. Ay, chamaco travieso, no hagas eso. Ya está muy diferente. Ya dice, ya no puedo sacar nada, mejor me voy. Ha cambiado muchísimo, se está haciendo en un macho adulto. Y va a cambiar conforme pase el tiempo. Se va a hacer más robusto, se va a hacer un poquito como en ojo. Y vamos a tener dos hermosos machos grandotes. Vamos a seguir desde el zoológico. Vean qué belleza natural se encuentra aquí con nosotros. Es una garza de dedos dorados. Muy común en esta zona, les encanta venir aquí al albergue de los tigres. Les digo que cuando un animal está tranquilo, no se pelea con nosotros. Está aquí porque en la fosa, pues hay peces y se alimentan de peces. Entonces se está cazando, pero ahorita está tomando el solecito muy a gusto. Nos dio mucho gusto que recorrías con nosotros la selva tropical el día de hoy. Y espero te haya gustado. Te debo los aviarios, pero los vamos a hacer con más calma. Porque son espacios que hay que recorrer con calma, con disfrute. Observando a cada uno de los animales, observando la vegetación, cómo está decorado todo. Porque de eso se trata, que tú tengas una experiencia casi, casi como si estuvieras en esa parte o en ese ecosistema. Quiero darles las gracias a mi productor David Aldaz, a Irvin González, nuestro asistente de producción, a mi cámara Gil Castro, que por fin me aprendí su apellido, y a nuestro editor Fabián Castellanos, que está allá en Canal 44. Pero sobre todo gracias a ti que nos acompañas semana a semana desde el zoológico. ¡Gracias!